De la noche a la mañana, a esa parte de la gente a saber que conforma nuestro mundo mujer y que busca igualdad reclamando el valor de su justa vital. Una nací mengana, está lleno el universo pero ya no tienen ganas de seguir con tanto verso a este mundo tan atroz quiere Dios que lo salve la mujer, vas a ver porque ayer y hoy por hoy ser mujer tiene que ver con el amor. En un tiempo tan perverso de violencias cotidianas hermanemos el esfuerzo de fulanas y menganas en un torrentán desigual vivirlo malo. Cualquier problema me llamo, mucha suerte. Reyes Susana. Soy yo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me temo que no tengo ninguna novedad para usted. A ver. ¿Nada? Cada día que pasa está peor. No, nada que le venga bien. Señorita, necesito trabajar. Si no hay de oficina, no importa. De lo que sea. Lo que pasa es que usted con sus antecedentes laborales, señora, puede aspirar a algo más interesante. Yo aspiro a conseguir un trabajo. De lo que sea. Aquí hay un pedido para auxiliar de depósito. Recepción de mercaderías, inventarios de estocas, hacer paquetes, esas cosas. Dímelo. No se va a arrepentir. ¿Cuándo hay que presentarse? ¿Dónde es? Sí, sí, ya le doy los datos. Un momentito. Bueno, si bien sus antecedentes laborales son interesantes, ¿no? Experiencia específica en depósito de mercaderías no tiene lo que nosotros... Sí, gracias, señor. No tengo la experiencia que ustedes necesitan, pero... Yo puedo aprender rápidamente. Si usted averiguó ahí hasta mis datos, les van a decir... Yo soy una persona trabajadora, responsable. No va a tener problemas conmigo. Separada. ¿Hace cuánto? Cuatro meses. Un hijo. ¿De qué edad? De doce, pero tampoco va a haber problemas con él. Lo mando con doble escolaridad y vivo con mi hermana. Señor, necesito ese trabajo, de verdad. Si usted me da la oportunidad, no se va a arrepentir. Mire, lo que nosotros necesitamos es una mujer con muchas ganas de trabajar. Lo demás se aprende. ¿Entonces? Entonces, desde el lunes, usted empieza con nosotros. Si usted es una mujer trabajadora y responsable, bueno, aquí va a tener muchas posibilidades de progreso. Así que, bueno, vaya y avisele a la agencia que... Sí, se queda. Muchas gracias, señor. Adiós. Encantada. Hasta luego. Hola, chicos. Chau, 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 chau. Hasta mañana. ¿No me dijiste que ibas a venir? No, no pensaba venir. Pero tengo una buena noticia y no me aguantaba sin contártela. ¿Vamos a casa con papá? No. No, ¿cómo se te ocurre? Diste que era una buena noticia. No. Conseguí trabajo. En un depósito importante. Y con un sueldo, bastante bien. Vamos a estar mejor. Y en una de esas hasta te puedo comprar el jean, Tato. Es una buena noticia. ¿No me felicitás? Sí, me felicito. Ahora felicitame vos a mí porque saqué un superón botánico. ¿De veras? De veras. Uy, qué buen día. Qué buen día. Por favor, lo que pasa es que vos no tenés ni un cachito así de consideración. No sé lo que pasa. Sos un desarmado. Eso es lo que sos. Mirá. A vos te parece que tengo poca consideración. Hace cuatro meses que me estoy bajando la formada con el tío. Cuatro meses. Y bueno, ella está justamente en mi hermana. ¿Qué quieres que haga? Que la deje en la calle. Eso querés. Bueno, es que se vuelva con el marello. Escucha. Mira que es claro. Las niñas con los colitas de ese país. Anda, anda acá. Sácate el guardapolvo y lavate las manos. Lo que muchas otras no se arriman, ¿eh? O no dejar un plato de comida en un techo. ¿A dónde vas ahora? Pero cuidado, que está bajando. Manuela, ¿a dónde vas? ¿Y vos? ¿Cuándo llegaste? Recién entré. Voy al café. Hola. 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 ¿Qué leche hervida este, Che? ¿Qué cosa? Por favor. ¿Será posible? No se puede hablar con él. Enseguida se pone a gritar el señor. Por favor, no le hagas caso a lo que dijo Manuel, ¿eh? Mirá que él es así, grita, porque me quiere asustar. A mí, justamente. Un día de esto, mirá, le doy un zapatillazo por la cabeza, sabés dónde lo dejo, ¿no? Eso tendría que hacer yo, ¿ves? Dejarlo. A ver qué hace solo el señor. Muy buenas noticias, Pocha. Conseguí trabajo. En un depósito, muy importante. ¿En serio? Sí. Ay, qué alegría. Yo sabía que te tenía que ir bien. Es que te lo merecé. Empiezo el lunes. Me quedo lejos, eso sí. Así que vine pensando que lo mejor sería tratar de mudarme. ¿Pero qué estás diciendo? ¿A dónde te vas a mudar? Bueno, voy a tratar de conseguir una pieza para Tato y para mí, que nos quede más cerca de mi trabajo y más cerca del colegio, ¿no? Y va a ser mejor para todos. Vos lo estás diciendo por lo que dijo el estúpido ese. Pero ese grita, porque el aire es gratis, mirá. Pero yo te voy a venir a visitar todos los fines de semana, te lo juro. Pero ¿y cómo te vas a arreglar con la plata? Hoy en día todo sale muy caro. Vas a tener que pagar la pensión, la comida. Voy a tratar de arreglarme, Pocha. Tengo que intentarlo. Además, se supone que Hugo va a empezar a pasar algo por el nene, ¿no? Si contás con eso, estás lista, ¿eh? Pero no te das cuenta que tu marido nunca te va a pasar un peso. Eso se borró y le importa tres cominos, de vos, del chico, de todo. Eso es la verdad. ¿A dónde nos vamos a mudar? Sentate, Tato. No, no, decime dónde nos vamos a mudar. Te sirvo la leche, mi amor, vení. ¿Por qué no volvés con papá y listo? Dale, Tato. Apurate que vas a llegar tarde al colegio y yo al trabajo. Está caliente. A ver, dame que te la paso. ¿Pusiste las galletitas en la mochila? Sí. Ahí está, ¿ves? Ahora está tibia. Mátela. Ah, me tenés que comprar el libro de historia. Yo me lo pidieron un montón de veces. Pero no habíamos quedado en que ibas a ver si en el colegio vendían usados. A lo mejor hay algún chico que tiene del año pasado. Sabés que los nuevos están carísimos, Tato. Pero si salió este año, no hay usados. Al final parezco un huérfano de cómo voy a la escuela. Libro no tengo, marcadores están todos gastados, copas tengo que pedir prestado. Vos nunca podés comprarme nada. Si papá estuviera... Si papá tuviera la amabilidad de colaborar con algo. A lo mejor te lo... te lo podría comprar eso y otras cosas que necesitas. Pero sabés muy bien que no es así. Y yo tengo que administrar con mucho cuidado lo que gano, Tato. Nos tienen que alcanzar para... Sí, para comer todos los días. Y para asegurarnos este lugar donde... Donde vivir, donde dormir, ¿no? Ya no sos un nene. Te guste o no te guste, lo tenés que entender. ¿Qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Le ayudo? Bueno, señor Novo, gracias. No lo había visto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor? ¿Se encuentra cómoda con su trabajo? Sí, muy. Es muy agradable toda la gente. Bueno. Su supervisor ha dado muy buenos informes sobre su desempeño. Así que vamos a hablar con la agencia para informarle qué bueno que usted va a quedar efectiva acá en la empresa. Ay, señor. Qué buena noticia. Le agradezco mucho. No, no, no. Permítame. A usted no se le está regalando absolutamente nada. Usted se lo ha ganado. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Ahora vuelta. Una vuelta. Dos, 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 dos. Dos. Me gusta el dos. Me gusta el dos. Vamos todavía. Otro dos. Vamos todavía con el dos. Hola. ¿Qué haces acá? Necesito hablar con vos. Te llamé un montón de veces y nunca estás, así que vine. Bueno, ahora estoy ocupado. Lo siento, pero lo que tengo que decirte es muy breve y no tengo un conveniente en decirlo delante de tus amigos. Yo voy a comer cigarritos. ¿Me acompañas? Pará, 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 viejo. Estamos jugando, ¿eh? Pero voy a comer cigarritos y abuelo, viejo. Vamos. Sentate. Necesito plata, Hugo. No puedo mantener sola al nene. Vos lo quisiste así, ¿no? Ahora venís a tirar la toalla. Es tu hijo también, ¿no? Decime, ¿no se te ocurre pensar que va al colegio, que come, que necesita ropa? No te digo que pongas todo, pero algo, por lo menos. Vos me prometiste que ibas a colaborar. Las cosas no andan bien. Estuve enfermo toda la quincena. La perdí. Encima nos sacaron las horas extras. Esta quincena cobró una miseria. ¿Qué querés? ¿Sacar a la calle a afanar? Ay, ¿qué querés? ¿Que lo haga yo? ¿Qué estás buscando, Hugo? ¿Que te haga un juicio? Sin amenazas, ¿eh? Sin amenazas. Al final también yo lo banco al pibe, ¿no? Cuando sale, ¿quién paga? El Morphe. Y los domingos en la cancha, lo banco yo. ¿Y las zapatillas, quién se las compró? Tu hermana. Ella se las compró. Mira, Hugo, yo lo siento mucho, pero si no te alcanza, buscate otro trabajo en cambio de perder tiempo acá. Vas a ver cómo te va a alcanzar. Pará, placa, pará, pará. Sin amenazas, ¿eh? Sin amenazas, por favor. Che, Hugo. Pará la mano, coloca un poco, viejo. Señora. Ah, la mina esta cada día está más loca, mira. Bueno, che, ya va a pasar todo. Pero va, 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 sigamos jugando, viejo. Bueno, aquí no te vas a tirar. A vos. Vale, vale. Vos sos Susana, ¿no? Sí. Ah, bueno, el jefe me dijo que hablará con vos. Yo soy supervisora de salón. Sí, sí, la conozco. Bueno, mira, la cuestión es que hoy o mañana te tendrías que quedar a cero horas extras. A tu compañera le da lo mismo, así que podés elegir. ¿Cuándo te viene mejor? Bueno, preferiría mañana si da lo mismo, porque hoy ya tengo que ir a la abogada y no quiero dejar tanto tiempo al nene sola. Ah, ya entiendo. Bueno, pues, 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 pues